El Ministerio de Asuntos Exteriores, antiguamente fue la cárcel de Madrid. Casi 50 personas siguen por Madrid la ruta turística de José Carlos. En ella se aprenden algunos secretos históricos de la ciudad, pero en casi todos aparecen asesinos y víctimas. Y como no querían dejar testigos, le cortaron la cabeza. Y dejaron la cabeza a los pies de la Virgen para pedir perdón por el asesinato. El turismo negro está de moda, no solo por la cantidad de seguidores que se apuntan a estos tours macabros, también por la atención que presta el público, fíjense bien. Profanaba las tumbas y tenía relaciones sexuales con los muertos. Conocer la inquietante historia de Francisco García Escalero, que asesinó de manera truculenta a 11 personas. O descubrir que el cementerio de la Almudena es el segundo más grande de Europa, atrae a la gente. Muchas veces la gente pide más y más cosas que se salgan de lo normal y que son un poco sanguinolentas. María Jesús guía a su expectante público por la Barcelona más negra. Debajo del cadáver se descubrió el de la mujer, descompuesto también, cosido dentro de una sábana y tapado con otras prendas de ropa. Un público que incluso se ríe. Ya sea por morbo o por simple curiosidad. Sí, un poco cómo piensas a gente que llega a cometer atrocidades, me sorprende y me genera curiosidad. También buscábamos algo diferente, esto es lo que comentas, no el morbo. En la ciudad condal, quizá la historia que más interés despierta es la de este hotel cerca de la Rambla. Hotel Manila. 1971, aparece el cuerpo de una chica sin ropa, 40.000 pesetas y dibujos de otras mujeres desnudas. Si quieren saber más, ya saben, apúntense a la moda del turismo negro.